Por primera vez en muchos años, Venezuela tiene la oportunidad de un proceso electoral presidencial en el cual la oposición tiene una ventaja de al menos un 20% sobre el oficialismo. Incluso algunas encuestas indican que esa ventaja puede ser hasta de 4 millones de votos, es decir, de un 30% en un universo electoral de más de 12 millones de votantes. Naturalmente, al ser Nicolás Maduro un dictador, no se puede hablar de elecciones totalmente libres. Como lo he manifestado antes, la probabilidad de un fraude o de que Maduro rechace los resultados es alta. Es por esa razón que uno de los aspectos más trascendentales es la forma en que la oposición maneje la situación después de las elecciones para poder defender lo que sin duda será una votación abrumadora a favor de Edmundo. En esta ocasión, el fraude no le será tan fácil al régimen por tres razones. En primer lugar, está el hecho de que la oposición, bajo el extraordinario e inspirador liderazgo de María Corina Machado, ha logrado una unidad que no se había visto antes y que de hecho se fortaleció después del proceso de elecciones primarias que legitimaron esa opción unificada de la oposición. Pero en segundo lugar, María Corina y todos los liderazgos visibles de Venezuela han cambiado de una estrategia que antes se enfocaba en la abstención electoral hacia una estrategia de movilización masiva del voto, aún bajo las difíciles condiciones actuales. Cuentan además con casi 200.000 observadores nacionales, lo que en Nicaragua llamaríamos fiscales, para defender el voto en cada una de las 60.000 mesas distribuidas en 16.000 centros electorales. En tercer lugar, el madurismo enfrenta la mayor crisis de legitimidad con un sentimiento generalizado de hastío por la pobreza. Las bases del chavismo están desencantadas y María Corina ha sabido cambiar su mensaje para llegarle a esas bases que antes votaban por el socialismo, que antes votaban por Chávez o por Maduro. Insisto en que no será fácil porque Maduro y sus secuaces tienen mucho que perder. En ese sentido, es importante señalar que en los últimos días María Corina y Edmundo lanzaron un mensaje donde invitan a la reconciliación y ofrecen oportunidades para una salida digna de Maduro y sus aliados. Ese mensaje habría sido imposible hace un par de años, pero la oposición y la población en Venezuela han llegado a un punto en el cual están dispuestos a pagar un alto precio, incluso una amnistía a Maduro, que recordemos que tiene un caso pendiente en la Corte Penal Internacional con tal de ver un cambio. Se ha dicho, por ejemplo, que Maduro podría incluso aceptar un exilio dorado en algún país, quizás Turquía o quizás alguno de los países que le podría ofrecer protección y que de hecho se ha abierto supuestamente una línea de negociación con los militares. En conclusión, aunque Maduro no parece dar señales de respetar plenamente el proceso electoral, la presión de los militares, de los aliados como el presidente Lula y de otros, sobre todo la movilización masiva del pueblo venezolano, abren las oportunidades para que en efecto haya un cambio en Venezuela. Aunque sigo creyendo que Maduro no entregará fácilmente el poder, esta es sin duda la fase más esperanzadora que ha visto Venezuela en los últimos años. Todas las personas que amamos la libertad nos debemos sumar con solidaridad y con nuestros buenos deseos a esa ola de cambio del pueblo de Venezuela. ¡Gracias!